¡Hola a todos! El día de hoy les voy a preparar un delicioso pollo la brasa casero. Vamos a necesitar ajos, romero, comino, ají colorado, orégano, pimienta, sal, sillao, cerveza. Lo primero que vamos a hacer es aderezar el pollo. Yo acá ya tengo un pollo entero, está ya bien limpio, le he sacado ya toda la grasita, todo está bien limpio. Entonces voy a licuar el ajos, el romero, comino, pimienta, sal, orégano, ají colorado o ají panca, le voy a agregar cerveza rubia, también le pueden agregar cerveza negra. Todo esto lo voy a licuar. Lo voy a agregar acá. Hay que probar la sal. Está bien. Entonces, acá tengo el pollo. Todo este pollo lo voy a bañar con este aderezo que he hecho. Entonces lo voy a ingresar por acá, por la parte de adentro. Todo hay que bañarlo bien. Todo bien bañadito. Acá. Ahora lo voy a poner a reposar por unas 4 horas. Si ustedes lo hacen de un día a otro es mucho mejor para que tenga mucho más sabor. Entonces lo voy a dejar reposando 4 horas. El pollo ya reposó 4 horas. Entonces lo voy a poner al horno. Voy a colocar acá en la rejilla el pollo y abajo hay que colocarle una latita o una bandeja para que no chorree en la parte de abajo. Así. Lo he puesto en 180 grados. Está caliente. Entonces voy a colocar el pollo. Acá lo voy a dejar por un tiempo de 50 minutos, pero siempre hay que estar mirando para que no se pueda quemar. Ahora voy a ir haciendo las papas. Acá tengo papa peruanita. Voy a hacerlo con tu y cáscara. Solamente le voy a sacar la parte de acá que tiene esta parte del ojito. Voy a agregar aceite. Le voy a agregar el juguito que me ha quedado. Así lo voy a ir bañando para todo. Voy a hacer un ají pollero. Voy a agregar un poco de aceite. En uno de mis videos anteriores ya lo tengo ahí la receta. Entonces voy a agregar cebolla, ají amarillo, ajos y guacatay. Entonces acá lo voy a sofreír para después ya licuarlo. Esto ya está, entonces lo voy a apagar para poder licuarlo. Voy a agregar lo que es sofrito. Acá le voy a agregar orégano, un poquito de pimienta, un poquito de mostaza, un poquito de sal, un poco de leche. Y un poquito de aceite. Y un poquito de aceite. Voy a preparar una vinagreta. Ahora, yo tengo acá ya mayonesa, lo tengo preparada, lo voy a agregar. Un poco de orégano, un poquito de pimienta, un poquito de mostaza, vinagre, y un poco de aceite. Y un poquito de sal. Y un poquito de aceite. Ya está. Miren, ve, ya está. Entonces lo voy a sacar para poder servir. El pollo ya está, está bien doradito, miren. Le voy a agregar su papa. Lo vamos a acompañar con papas fritas. Y con una ensalada de lechuga con zanahoria. Y le voy a agregar acá, la vinagreta. Y con su ajicito pollero. Ya. El pollo a la grasa ya está terminado. Espero de que les haya agradado. No olviden de comentar, de suscribirse, de compartir, de darle me gusta y activar la campanita para que cada video que suba se les avise. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. Chao.